Hola, hola amigas, amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Mayra, bienvenidos al canal de KitupluTV. Y bueno, amigas, amigos, hoy quiero compartir con ustedes estas mini, mini compras que me tienen muy contenta, muy, muy contenta. Bueno, lo primero que les quiero enseñar es este hermoso rimel que me regaló mi esposo. Me dijo que lo encontró con un señor que vende cosméticos ahí afuera del mercado. Ay, amigas, está súper hermoso, ya lo quiero usar. Se me hizo súper, súper increíble. Tengo un rimel para mi colección, sí. La verdad me tiene muy, muy contenta esta compra. Después les quiero compartir estas compras que de seguro ahorita ustedes van a poder encontrar. Lo primero es este perfume, es una loción. Huele muy rico, la verdad es un perfume dulce. Es un poquito más enfocado creo que para niñas, pero a mí me gustan los olores dulces. Entonces la verdad me cae perfecto. Y este lo van a encontrar en lo que es las farmacias Guadalajara. Vean qué bonita está la caja, está muy linda, se me hizo súper cute. Y el perfume súper barato. Creo que cuesta 50 pesos, amigas. Entonces la verdad se me hace súper, súper bien farmacias Guadalajara. También en farmacias Guadalajara venden unos gel antibacterial que yo no he encontrado. Mi esposo me ha ayudado a ir varias veces a farmacias Guadalajara y no los ha encontrado. Pero no pierdo las esperanzas, sé que los voy a encontrar. Y otras cosas que encontré en Walmart, amigas, súper baratas, 25 pesos. Encontré este perfume. Yo la verdad pensé, les voy a enseñar. Pensé que era de la misma marca, pero no. Pero vean, son casi iguales. Y yo donde veo que no son de la misma marca es por su Facebook. Este dice que es Secret Sense y este es My Cute Size. Entonces bueno, pues creo que son diferentes perfumes, diferentes marcas más bien. Y bueno, pues esta yo la encontré en Walmart. ¿Saben dónde? En la parte de la caja rápida, ya ven que te ponen una trampa y dulces y golosinas y papas y chocolates y cositas de estas. Y así vas pasando a la fila rápida y dices, quiero este, quiero este, quiero este. Ahí, ahí la encontré, amiguita. Entonces está súper bien, 25 pesitos. Se me hizo muy práctico. Igual, este huele súper dulce. Sí huele un poquito más alcohol, pero está bonita, amigas. ¿25 pesos? Creo que sí. Y también encontré esta cremita de igual de la misma marca. Sí, dice My Cute Size. Y huele súper, súper rica. 25 pesitos también. El diseño está hermoso. No sé si se logre ver en la cámara, pero tiene como corazoncitos y está hermoso. Me gustó mucho para traerlos en la bolsa. Uy, amigas. Están increíbles. Entonces, bueno, pues estos los encontré en Walmart. Así que si a ustedes les gusta, corran, corran a su Walmart más cercano. Y bueno, amigas, amigos, pues nada más quería compartirles de estas compritas para que ustedes los puedan conseguir. Y bueno, pues les mando muchos besitos. Espero que estén pasando muy bonita semana. Si te gustó esta recomendación, este mini video, regálame un like y suscríbete. Quédate conmigo aquí en Kitty Ploot TV. Y no se vayan porque ¿Quién cree que va a mandar saludos? Les hablé de usted, ¿vieron? ¿Quién cree que va a mandar saludos? La amiga Kitty Ploot TV va a mandar muchos saluditos para muchas de ustedes amigas especiales que han estado conmigo aquí en el canal. Si quieres saludos, déjame tu nombre. Bueno, amigas y amigos, les mando muchos besitos. Y a sonreír, acuérdense, a sonreír. Bye, bye. Hola, 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 amigas y amigos, ¿cómo están? Quiero mandar saludos a unas amigas y amigos súper, súper, súper especiales. Y los saludos son para... Hola, Janievi. Hola, Manu. Hola, Cedric. Hola, Esmeralda. Hola, Marisol. Muchas, muchas gracias por su apoyo a Nami y a Kitty Ploot Mayra. Les mandamos muchos besitos y muchos besitos. Gracias por su apoyo, por suscribirse y por sus likes. Nos vemos en un siguiente video. Bye, bye. Chau. 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 Gracias por ver el video.